Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo El que se las sabe todas y todas las ha vivido El que tuvo mil amores llorando sobre su almohada Por esa pinche costumbre al final no tengo nada ¿Y saben qué amigos? Por esa puta costumbre de regalar carcajadas Para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada Inventando mil historias para deslumbrar amigos Por esa puta costumbre cuantas cosas he perdido Yo soy un tipo bohemio y no hay licor que me tumbe Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre Yo soy un aventurero y tengo un sueño escondido Ganarme su corazón y su cariño Ay, 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 el pionero del género Luis mi popular puro tango banda Por esa puta costumbre de hacerme el galán de moda Tomando whisky sin hielo saber que es mala la droga Cantor que canta el amor de tanto amor se confunde Y se queda sin amor por esa puta costumbre Yo soy Luis mi popular y no hay licor que me tumbe Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre Yo soy un aventurero y tengo un sueño escondido Ganarme su corazón Porque el dinero va y viene Pero sus aplausos me los llevo hasta la tumba Hijo de la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!